Lo primero que tenemos que hacer, voy a medir un metro, ponemos acá, esto es un bucle, hacemos un bucle y lo giramos una vez más, pasamos el otro extremo de la cuerda por ahí, formamos el primer ocho, la punta la pasamos por los dos ojales del arnés y acá empezamos a repetir el ocho, ¿cierto? Como empezamos metiendo la cuerda por la parte de arriba, hay que tratar de repetirlo todo por la parte de arriba para que quede bien peinado, ven como siempre lo dejo por arriba, bien elegante, así es como debe quedar el nudo. Entonces salamos las cuatro cuerdas y como pueden ver quedó perfectamente peinado el nudo, ninguna cuerda quedó remontada encima de la otra y acá hacemos un pescador y la cuerda nos queda muy larga, así se hace un ocho doble para escalar. Listo.